Tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes son locos, me empate, tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata Tengo nada que ver, nos vemos más en otros lados que en lo normal O sea, no sé si vieron alguna vez, creo que la primera vez que aparece en el stream es el stream que hacemos juntos con Marta Es verdad El primer stream que él aparece, aparece Echo el 6 Siete años, recién había empezado a hacer freestyle 2016 o 2017 ¿El visa no hacían los compulocos todavía? Creo que ni existía visa ahí todavía Fuimos a comer todo, ¿te acordás? Fuimos a comer, ¿te acordás? ¿Qué comieron? ¿Te acuerdan qué comieron? Sí, fuimos de canje No teníamos mangos ¿De canje a dónde? A un restaurante allá de La Plata que era? Pizza Una pizzería era Bueno... ¿Viste a las Vegas para la primera vez en las Vegas? No, no, yo ya vine varias veces ¿Te gusta? No No, no, no andate canto Si, si, no, la Vegas es muy... Además yo tipo no juego al casino, viste, es como que no... Está bueno para venir a estas cosas, eventos, viste, acá se hacen todos los premios y todos siempre se suelen hacer acá Lo que más me gusta de la Vega es que queda cerca de Los Ángeles. Claro, y podés ir a Los Ángeles y venir para acá. Me dijeron que la ruta está buenísima. Sí, muy buena ruta. Y Los Ángeles, está muy bueno. Sí, está muy buena ruta. Los Ángeles está pelanciado, pegado, todo. Los restos, los lugares para salir. No, encima es como mil ciudades en una. Podés ir a la playa y a una hora, dos horas de la playa hay nieve. Sí, sí, es espectacular. A mí lo que pasa con Las Vegas, que es impresionante, que no dormís nunca, no hay tranquilidad, música, ruido, kilómetros, luces, como que todo el día no tienen alerta. Yo por las películas y todo eso, todo hoteles, antes de venir, digo como de la primera vez que vine, que son todo hoteles, viste, que salí de Los Ángeles y por ejemplo yo me fui a buscar tienda de ropa y era desierto, o sea, era desierto, no había nada. Bueno, contame, de González, Cartana, La Vega, con Urbano, con Urbano. Esto de los Grammys, a vos, realmente, o sea, ¿te pones nervioso o vos no me importa si lo ganas? No, realmente, a mí no, porque no estoy ni nominado, así que me estuvo... No, no, pero... Yo vine a tirar otro porque estábamos cerca. Pero pará, ¿no es? ¿Estamos nominados nunca en Grammys? No, vine a dos nomás, vine el año pasado y este sería el segundo. Y el año pasado cantaron, ¿no? No, esos fue en Los Lamas. No, vine también a, o sea, es que justo siempre la fecha de los Grammys se dieron cuando yo también estaba, viajé por Miami, ahora por ejemplo estaba en Los Ángeles, entonces dije, o sea, si no voy para el Grammys, estoy en Los Ángeles, soy un boludo. Venís, aprovechás, pasás, vas a todos los eventos. Oh, y además, está muy bueno lo de los eventos, o sea, de acá he conocido, el año pasado que vine me sirvió venir porque hice muchos contactos, mucha gente viola que hablé para hacer featuring, o sea, siempre te sirve, por más que estés o no estés nominado ni nada, viste, está bueno venir porque es eso, es parte del trabajo también de los contactos que hacen. ¿Te cruzas con alguna artista de esos que admirás de siempre? Sí, acá con todos, o sea, imaginate, no sé, el año pasado estábamos en el after de los Grammys, estábamos acá, y al lado estaba la mesa de Bad Bunny, y después la de Becky G, Residente al lado, mientras cantaba en Montaner, y estaba, o sea, todo. ¿Y vas directo, te acercabas a Blas, o dos más tímidos, esperás que alguien...? No, yo la verdad que no le hablo a los grandes, ¿no? Porque, o sea, yo puedo estar Bad Bunny ahí capaz, y si yo le digo, eh, hola, no sé qué me gusta tu música, gracias, me dice, y me voy. ¿Qué va a pasar? Si sos tipo hispano, te encanta, yo digo, bueno, lo hago. Sí, pero por ejemplo, a mí una vez me pasó, que es una anécdota que quiero contar después, si algún día hago algo con él, ponerle unos premios en Spotify en México, estaba como J Balvin, y, o sea, estaba en los premios, yo estaba sentado ahí en el público, y acá, tres asientos para ahí, o sea, tres asientos vacíos, y el que seguía estaba Balvin al lado mío, yo era súper fan de Balvin, todo, o sea, era como, ¡pua!, estaba Balvin al lado mío, ¿entendés?, y estaba ahí, pero yo veía como toda la gente que pasaba por el lado, lo saludaba, ¡eh, Balvin, no te mueves, Balvin, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, y yo lo miré así y dije, no hay chance que me pare y lo salude, porque lo que va a pasar es que el chabón no va a saber quién soy, por respeto y por educación, me va a decir hola, ¿qué tal?, todo, y no voy a saber ni qué decirle, además que, un boludo, hola, soy Likila, vengo de, ¿por qué no tienes tu currículum?, o sea, mi mentalidad ahí estaba en decir, cuando lo conozca lo voy a conocer realmente, desde otro lugar, donde el chabón también me conozca a mí, y decir tipo, esto quiero que sea una anécdota, ¿entendés?, y después de eso, de hecho, pasaron años y hablé con él por Instagram, hablamos, y él me conoció por mi música también, ¿entendés?, entonces, eso está bueno, todavía no lo vi en persona después de eso, pero, imagínate, si no sé, el día de mañana hago una canción con él, y lo cuento como anécdota, Igual habla bien de tu autoestima, amigo, o sea, estás yendo por la de, es como el jugador de fútbol que dice, yo a mí si lo voy a conocer porque voy a jugarlo en él, o sea, es algo así, ¿te sentís que estás en el mejor momento? Eh, qué sé yo, siento que todos los momentos son de evolución, y es raro que una artista liga que está en su mejor momento, porque como que siempre, siempre podés revolucionar más, o sea, yo siento que todavía no hice ni la mitad de cosas que me gustaría hacer, o sea, capaz que mi mejor momento creo que sería cuando ya haya logrado un objetivo muy, muy zarpado, como que, como cosas que yo proyecté de verdad, siempre. Estás en un muy buen momento. Claro, obvio, obvio. Mi familia está bien, mis amigos también, yo estoy súper contento y tranquilo, uno siempre, no me puedo conformar con lo que tengo usted. Paso que le siga ahora para decir lo próximo como meta ya, Una meta mía, así como súper meta, que la tengo hace mucho tiempo, es, por ejemplo, colaborar con Skrillex, con él, o sea, que siempre fui fan, pero a otro nivel del chabón, claro. ¿En serio? Entonces, como que, en cuanto a logro personal, una vez que yo creo que tengo una canción con él, ahí volvé a preguntarme si tiene mi mejor momento, y digo que sí. ¿Y no le mandarías mensajito por Instagram? No, sí, ya le mandé mil veces, pero no. Porque el otro día leí una nota, creo que fue de María Becerra, que contaba que ella le mandaba directamente un mensaje a los artistas para hacer colaboraciones con él. Yo lo conocía el chabón, boludo. Sí, a veces funciona, por ejemplo, mi feed con, yo tengo un feed con un americano, un rapero que se llama Lil Mousy, que funcionó así, le tiró un mensaje, me contestó, y lo hicimos, fui a Los Ángeles, y grabamos, todo bien. Es verdad, fue a la velada. Fue a la velada. Es verdad, boludo, yo cuando vi esa foto dije, ¿Qué mierda hago darme un show en Perú? ¿Sabés qué es lo peor? Que el loco me pasó por al lado mil veces, me saludó. ¿Vos ni lo conoces? Y yo no lo conocía, le digo, hola loco, todo piola. Yo soy un cachivache, amigo. Si me pasan, vino Quevedo, que todavía no había salido de la Bizarrap Session, y vino Quevedo, y estábamos con Coscu justo y dijo, vamos a sacar una foto, hermano. Viste que los clánicos hablan diferente, hablan medio cubano. Y nos pusimos a perder una foto, que la perdió Martín. ¿Cómo la perdió? La perdió el pelotudo, ¿no sabés qué hizo con la foto? ¡Fotón! ¡Fotón! Encima la foto de la velada. Yo todo chocolate, chocolate, Martín no sé qué, que ve desde el medio. Yo me acuerdo que la vi, y me acuerdo que estaba en Instagram así, pero esta estaba en la velada, otro de la velada subió, y digo, no me la conté, que fue a la velada. Con los pibes lo conocieron, y... Escuchame, ¿estás para un desafío que vamos a hacer? A ver. Bueno, temática Las Vegas, yo dije, tengo que pensar en algo, y dije, bueno, algo con dados. Viste que, muchos de la escena... metemos un poquito. Entonces, vos tenés que tirar los dados, cada número tiene una pregunta, o algo que tenés que contar. Ok. Tenés cuatro preguntas que hacer. O sea, cuatro veces tiro los dados. Sí. Sí. Seis. Uh, está respaldo. ¿En qué lugar del mundo vivirías, si no fuera Argentina? Los Ángeles. Ay, sí. Los Ángeles. Sí. Hoy Miami, pero en Los Ángeles... O sea, si tengo que elegirlo como por gusto... Sí, 100%. O sea, en Miami es como más... Miami ahí compiten igual, ¿eh? Claro, sí, compiten. Está... Porque en Los Ángeles, en realidad, Miami es más latino, es como más cómodo. Sí. Pero en Los Ángeles, está muy bien. ¿Copiten? Todavía no. Tenés que ir. ¿Podemos ir a Miami? Podemos ir a Miami. Para ser estrictos. Cuatro. A ver... ¿Tenés o tuviste el amor de tu vida? Actualmente sí. No te puedo decir que no. Lo pusimos contra las cuerdas. Justo tuviste la leche de sacar el cuatro. Pero... No, no, pero a ver... No, y aparte todos amamos esa pareja. No, no, estoy... La verdad estoy súper bien. Estoy... O sea... Estoy medio tímido, viste para hablar de... No, no, no. No, no, no. No querés. Era una pregunta muy directa, onda. Si no... Y si la quería responder, la respondía. Y si no, no. Dale que tenés el amor. Pues... El dos. Es la primera vez que salió, eh. ¿Tenés algún ritual para tener buena suerte? Hablar con una cabala. Una cabala... No, boludo. La verdad que no. ¿No creés en eso? No sé si es que no creo. Nunca me puse a pensar. Como que nunca, nunca lo hice. Claro. Es decir, que nunca pusiste la misma remera, boludo. Y dijiste, con esta remera, en esto, me fue bien en esta recital. No, me acuerdo que en la época del freestyle, había como una campera que decía, uh, con esta competí con tal y con tal y estaba piola, pero dos veces. Claro. O como el duco que tenía la del Milan y no se ponía otra porque no tenía otra, ¿no? Claro, claro. Por eso. Y ahora que se viene el show del Movistar, ¿cómo se viene? ¿Cómo lo estás preparando? No, estoy preparando altísimo show. La sorpresa es que va a haber invitados muy violas. Ay, no. Pero tirá uno, dale. Y es que, viste, quedás muy mal. Capaz que, no sé, justo se le... Te falla. Se le murió un tío un día antes. No, bueno. O sea, fue al extremo de un viaje de algo... Solamente es tan fácil como ver qué fits tengo y decir... No, sí. Si están, sí. Pero en cuanto a internacional también estamos ahí. Es internacional. Ah, bueno. Ah, bueno. Bien. Ok. Te quedé el último. Entonces, 6 de diciembre voy a estar arena. 6 de diciembre. Me gustan los números que estás sacando. Eh, las estoy rompiendo. Las estoy rompiendo. 10. A ver, desde acá. El peor momento vergonzoso que recuerden. Es la zurda. Con nosotros no fue. Pará, pará. Con nosotros no fue. Si querés contar ese, contá ese. Pero si hay uno más vergonzoso que ese. No, no. Chicos, no. Sí, sí. Por favor. Sí. Sí, se cuenta. No. Bueno, le hago un poco más leve. Sí. Bueno. La misma pasó hace... Ahora pasó. Pasó hace 10 minutos. Estábamos en una entrevista, no puedo decir con quién, ¿no? No, no. Una persona ahí que entré acá, ahí como en los hoteles siempre se hace una entrevista una al lado de la otra, en las habitaciones. Y fui a una habitación y había un solo chabón, siempre es como un equipo, todo. Pero había un solo chabón ahí, solo con una camarita ahí grabando, haciendo todo, súper eufórico, súper ahí moviéndose para todos lados. Y me dice, bueno, vamos a jugar un juego y el que gane este juego va a hacer una pregunta indecente a la otra persona, no sé qué. Y yo como que soy cero de preguntas indecentes y de esas cosas. Como que no me seba, pero bueno, dale. Le digo, dale. Empezamos ahí, era un mete-gol. Le gano, le hago un segundo. Ahora te toca hacerme una pregunta indecente. No, no, estaba así todo con el acto, ¿viste? Y yo, o sea, tengo mi tiempo de procesar las preguntas, ¿viste? Pero no tiene filtro. La verdad es persona que no lo tiene filtro. Pero, si hay que volacear, voy a volacear. Y lo miro al chabón y digo, ¿alguna vez te rompieron en el culo? Bueno, fue lo primero que se me ocurrió, me acabó la risa y lo miro a mi madre y me acabó la risa de todo. Pero lo placer fue que el chabón, claro, se colocaba y se acabó la risa de todo, se quedó así. No, yo cuando se quedó así... Y empezó a pensarlo, yo pensé como dos minutos y yo digo, mentí, me abrió. No tenía que decir la verdad. Ay no, Dios mío, por favor. Mi esposa, no te creen, empezó a como... Y empezó a bajar la luz, empezó a bajar la luz, empezó cada vez más siniestro todo. Sí, 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 y yo me quedé así como, uh, mirá, corte, como que no sabía qué decirle, porque no pensé que él le iba a responder. Y nada, no sentí cómodo. Fue un tipo honesto, digamos. Fue un tipo honesto, miráte, buena gente. Le mandame un saludo. No, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, por último amigo, tenemos como las fichas. Estas, bueno, vos no jugás, pero están muy lindas. Yo creo que a mí, porque por lo que yo pensaba cuando empecé a hacer stream y qué sé yo, y había un montón de gente que quizás puso fichas en nosotros cuando nadie más puso fichas. Si vos tenés que elegir de menor a mayor o distinguir de cuáles, quiénes fueron las personas que pusieron fichas en vos cuando nadie las puso. ¿Podés decir nombres o no? Bueno, este ponele para grupos, ¿no? Porque si no, no me alcanzan las fichas. Sí, sí, sí. Pero ponele mi familia y mis amigos de mi barrio. En mi barrio yo empecé a rapear y nadie escuchaba rap. Eran todos, o eran turros, o rockeros, o era como que muy a otra onda de lo que era el freestyle. Claro. Pero yo le decía, amigo, tengo que irme, no sé, capaz que un lugar medio turbio a una plaza, a rapear, y no quiero ir solo, se hundiame. Y yo, dale, vamos de una, ¿entendés? Capaz que no le gustaba lo que estaba haciendo y me acompañaban igual. Entonces, bueno. Sí, esa va para los pibes del barrio. Sí, para los pibes del barrio. Listo. Y mi familia, ¿no? Que con 16 años me dejaban viajar a todos lados, es difícil esto también. Sí, muy chiquito. Así que una especial para mi familia. Me acuerdo que mi mamá era mi manager, porque encima en esa época era todo cero serio, no es que venía una empresa y te decía, te quiero estar en mi evento, ¿no? Era un guachín de 15 años que tenía, decía, me regalaron 500 pesos para mi cumpleaños y los puedo gastar para pagártelo si venía a la plaza que estoy organizando la competencia. O sea, y yo decía, más vale. Más vale. Y le hablaba a mi vieja y mi vieja hablaba y decía, bueno, pero me pasé con su mamá, ¿entendés? No. Es buenísimo. Y lo mejor de todo es que, yo creo que para los padres a esa edad, decirles, mirá, me voy a tirar a hacer algo que económicamente no era reditable para nadie. No, obvio. Nadie ganaba plata de eso. Claro. Pero también económicamente estábamos todos en la mierda, entonces era como lo mismo. Claro. Bueno, y esta es para mi manager acá, Juanma. Ahí va. Ey, mirá la ficha. Jogáme la Juanma. La ficha que le pusieron a Juanma. No, pará. Esta es para mi manager. Esta. Ah. Mi manager. Era mi manager que yo tenía 200.000 seguidores y fue a mi casa, me sentó ahí y tuvimos una reunión. Encima yo dije, este debe ser un garca porque es un manager. Y dije, este debe ser un garca, no sé qué. Y me dijo, bueno, no voy a una reunión donde está él, voy a decir, venís para el barrio, para González, que están ahí todas las casas de chapa, todas hechas mierda, a ver qué onda. Claro. Estoy más seguro. Nada, y vino a mi casa, tuve una reunión con mis viejos todos y... ¿Qué da vos? Yo tenía 16, 17 por ahí. Qué chiquito. Sí, recién estaba haciéndome conocido y solo por el freestyle. Nada, tenía la reunión todo y me dijo, no, yo te vengo a ver a vos por lo del freestyle porque la estás rompiendo, pero yo quiero que hagas música. Yo le dije, ni en peda vos, música. No hay chance de que hagas música, o sea, no me gustaba, no me llamaba la atención. Era muy bueno freestyleando este. Era muy bueno freestyleando. O sea, como que le metía full al freestyle, gracias. Le metía full al freestyle y decía, no, no, música no, música no, y mirá dónde estamos. Es que boludo, yo creo que el freestyle, no sé cómo lo viste vos, pero cuando yo lo veía a ellos freestylear, decía, si estos pibes improvisando hacen esto, imaginate dándoles dos horas. Hacé lo que quieras, escríbilo. Yo tenía ventaja, ustedes tenían ventaja acá arriba. O sea, si sacabas rimas en el momento, corrías con una gran ventaja. Así lo viste vos. En ese momento, imaginate lo que es si le das un día para hacer una canción. Sí, sí, todo, todo. Creo que toda la lección argentina está rompiéndola. Y creo que es el inicio. Exacto. Creo que ya está, creo que me pasé. No, no hay más fichas, se las llevó todas. Se las llevó todas. Bueno, amigo, desde ya, muchas gracias por esto, porque sé que tu tiempo vale oro. Sí, está de Vegas. Y bueno, nos vemos en un rato seguro, por ahí, estos días. Te alegro de verte muy bien ahí con Tuli. Le mando un abrazo muy grande, que estuve con ella en Luzu TV. Sí. Estuve con ella, me divertí mucho. Escuchen la radio también, que es una locura. Ya está rompiéndola. Sí, sí. Así, bueno. Muchas gracias. Ahí está, ahí está. Entrevistita ahí, este, no sé, ¿existe para empezar la entrevista la otra entrevista que dijo que estaba con, no sé quién, como un morro ahí nomás? Existe eso, no existe eso. Es que, ajá, salió, no salió. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Sí. Porque como que se aventó muchas entrevistas en Las Vegas, ya hemos visto varias que fueron allá y que han estado saliendo, o sea, esta no tiene tanto que salió, pero se grabó ya hace tiempo. Exacto. Pues nada, voy a buscarla. Está buena, está buena. No sé, no sé, vamos a ver, pero sí, la entrevista está con el vomito y todo. Sí, está buena. Está buena, está buena. Lo de las fichas estuvo divertido al final, o sea, nunca lo había visto que hicieran algo así. Exacto, o sea, como un poquito más serio, pero de la así ahí de que están en Las Vegas con la fichita y todo también. Bien ahí. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en las traducciones y la verdad es otra reacción así. Esperen más. Nos vemos. Y no fuimos. Fue en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto.